La encuesta nacional de hogares ENAO cumple 27 años de trabajo constante y ardua investigación estadística. En el contexto de la pandemia del COVID-19, adaptamos nuestros procedimientos para seguir recogiendo información importante sobre las condiciones de vida en los hogares del Perú. Esta labor no sería posible sin el trabajo denodado de nuestras encuestadoras y encuestadores que recorren los 24 departamentos del Perú y la provincia constitucional del Callao. La ENAO seguirá midiendo las condiciones de vida de la población y los niveles de pobreza del Perú, porque la información de viviendas particulares y sus miembros del hogar son importantes como datos estadísticos para la toma de decisiones del gobierno y el bienestar de los ciudadanos. Este 2022 continuaremos trabajando con el mismo ímpetu. Por ello, si nuestras encuestadoras y encuestadores visitan tu hogar, recibelos y bríndales la información requerida. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.